parece ser que no aprendemos, ¿verdad amicalitos? otra vez que youtube te cierra el canal, por lo que ahora solo te queda un canal que si seguimos en esa línea de desear la muerte o el suicidio de personas pues muy poco vas a durar, claro que eso a ti te da igual, ya que las cosas te entran por un oído y sale por el otro, te lo diré más claro para que lo entiendas mejor ya que tu cerebro va a paso de tortuga, si tu seguir, haciendo vídeos, en que desear la muerte de personas, la gente de youtube ver tus vídeos, y denunciar tu vídeo a señores de youtube, entonces señores de youtube, eliminar tu vídeo, y tu llevarte sanción, pero si tu tener, muchos vídeos, deseando muerte, de personas, entonces tu llevarte más sanciones, y si tienes tres sanciones, tu canal catapun, y luego tu llorar a, moco tendido a esquina, porque tu tonto, tu creer vivir en tortilla, el mundo tortilla no existir, mundo tortilla es invento de estafadores como maestro, los estafadores como maestro vivir gracias a tontos como tu, porque tu idiota, tu tonto, tu estúpido, y eso para maestro es negocio redondo, maestro mucho bla 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 sin pruebas de tierra tortilla, hacerte creer en tierra tortilla, y los tontos, que creen en tierra tortilla, dar dinero a maestro porque son muy tontos, y algunos comprar camiseta tonta del maestro, y pasear por calle con ella, para que personas reísse de ti, tu comprender, si tu no comprender, tu volver a ver otra vez, ver vídeo para comprender mejor las veces que quieras. La fuerza del mar, la fuerza del mar, quieren controlarnos. Grum chis, 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 gr